Aunque cueste creerlo, la especia principal del curry es un potente superalimento puesto que nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo de manera natural. Los expertos recomiendan consumir esta especia a diario debido a los beneficios que aportará a nuestro corazón, hígado, intestino y piel. Sigue leyendo. Si te sientes hinchada, no dudes en consumir cúrcuma. Esta especia destaja por ser una planta digestiva. Por lo tanto, ayuda a digerir los alimentos, elimina la sensación de empacho y evita la formación de gases. Este ingrediente es ideal para controlar y domesticar nuestro tránsito, tanto si sufres de estreñimiento como si tienes diarrea. Muchos médicos aseguran que la cúrcuma tiene la potestad de sustituir los fármacos pensados para aliviar los dolores de las úlceras puesto que este alimento ayuda también a reparar el tejido que está dañado. Si eres de esas personas adictas al ibuprofeno. Olvídate de ese medicamento. La cúrcuma es perfecta para aliviar los dolores y las inflamaciones estomacales e intestinales. Además de ser un apoyo incondicional para el tratamiento de la pancreatitis y del colon irritable, una de sus funciones naturales es estimular la producción de bilis. Por ello, cuando tomamos cúrcuma debemos saber que nuestras grasas se están metabolizando rápidamente, al hilo de lo que te contamos en la foto anterior, la cúrcuma ayuda, gracias a la metabolización de las grasas, a perder peso. Por ello, muchos nutricionistas la incluyen en las dietas. A nivel hepático, la cúrcuma tiene un efecto relajante. Además de restaurar las células hepáticas y de proteger nuestro hígado. Puedes incorporarla a tu zumo de remolacha para potenciar los beneficios de ambos alimentos. Es una buena aliada en casos de reumatismos diversos con la ventaja de no generar las molestias intestinales que nos da el consumo de antiinflamatorios como el ibuprofeno. El consumo de cúrcuma ayuda a bajar los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en sangre. Consumir cúrcuma a diario previene la aparición de dolencias cardíacas. No lo olvides. Este exótico ingrediente detiene la oxidación celular en el corazón, el hígado y los riñones. Pero no solo eso puesto que este supuesto lo logra también en la boca e intestinos por su capacidad antioxidante. Aplicada de manera externa, la cúrcuma desinflama y cura úlceras, picaduras de insectos y quemaduras. Además, se le atribuye también el poder de rejuvenecer nuestra piel y dejarla libre de impurezas. Si deseas que una herida se cicatris pronto o que una quemadura se cure, diluye unas cucharaditas de cúrcuma en agua caliente y aplícala en la zona. Notarás la diferencia. Esto es perfecto para las personas que sufren trastornos neurológicos. Gracias. 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 Gracias.